Hola chicos, aquí Dino Diego Original reportándome en un nuevo unboxing Y bueno, esta vez vamos a hacer el unboxing de el Iron Monger de Marvel Legends Infinity Saga ¡Vamos a ello! Como siempre, navajita Y bueno, estoy haciendo unboxings porque quiero visitas Y vi que los unboxings dejan, ¿no? Y pues aquí estamos Entonces vamos a quitar a nuestro confiable Godzilla Como siempre, pues está aquí, ¿no? Acompañándonos y vamos a abrirlo El empaque, obviamente, este es de Amazon Este no importa Entonces vamos a abrir Y ya rayé la caja del mono ¡No! ¡Desvaluado! Pero no Ahí está Y está muy grande Digo, sé que la figura es grande Pero como tal, no me esperaba que estuviera tan grande el empaque No tengo sentido común Entonces pues por eso lo digo, ¿no? Ahí ya No estoy haciendo bullying solito Es que Es que, pues ya ven Entretenimiento Comedia Abrimos esto Y sacamos el empaque Real ¡Ay! Nunca veo Y aquí está El... ¡Uy! Ok, ok Este... ¡Uy! Mejor lo devuelvo, ¿no? No, esto ¡Uy! Es justo en el póster No, ya no quiero esto ¡Uy! También por atrás Miren, miren También por atrás ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creí que solo era una... Una leyenda urbana Que Amazon Estados Unidos No trataba bien los empaques Pero, ey Es real Porque viene de Amazon Estados Unidos Entonces Sí Pero bueno, no me importa el empaque Es la basura que protege las figuras Perdón, no me fundan Pero sí, aquí está el empaque Iron Man Infinity Saga Obadiah Iron Monger ¿Qué más dije? Avengers Legends Bla, bla, bla En la lateral Como vimos Viene El daño de batalla, ¿no? Obviamente esto es referente a Pues A la Infinity Saga De que pues fue un desastre Y por eso está así la La caja No es cierto Igual por atrás A ver acá Del otro lado Tenemos esta ¿Sí? Ajá Por arriba Tenemos Iron Man Y más Más daño Seguramente hay alguien por ahí Que me está convulsionando No ¿Por qué la caja está tan Tan dañada? Pero yo no Yo no Eh Bibliografías Bibliografías Qué inteligente Biografías Para Batalla Y Iron Monger ¿Por qué lanzan Biografías para los dos? Estoy leyendo, ¿eh? Por eso me quedo callado Ok Bueno, pues si a alguien les interesa Ahí está Un poco Uy Está todo feo aquí Un poco ilógico Tener Biografías Para estos dos Porque es el mismo personaje ¿No? Pero pues bueno Vamos a abrirlo Este De una vez Ya para que sea el unboxing Completo ¿No? La experiencia completa Casi me corto Perdón No Sigan mi ejemplo Por favor Y miren Uy no Empaque mal Empacado Oye creo que Se va a ver del otro lado Bueno, da igual Da igual Da igual Vamos A usar nuestra fuerza bruta Y a sacar esto Vamos a sacar al menos interesante Que es O'Brien Haciendo la técnica de la pierna Eso sí Si abren a su Iron Man Stealth De Legends No hagan esta técnica Porque se rompe No sé Ay salió muy feo eso Pero bueno O'Brien Pues es un tipo en traje Que les puedo decir Esperen la review Obviamente de este Tupac Muy pronto No les doy fecha Porque luego no cumplo Entonces pues No más les digo muy pronto Se ve como Como que le hubieran Ahí pegado Le dieron un zape Porque pues quien no puede Soportar darle un zape Un pelón ¿No? Y le dieron un zape Y se hundió su cuello Es lo que me da impresión Pero bueno Ya lo veremos En la review Tenemos sus accesorios Que Que tienen cinta adhesiva Aquí Porque no lo puedo sacar Bueno Vamos a quitar también esto Salió volando Un papelito No sé que sea Vamos a quitar su portafolio Llevaba uno así A la secundaria Para dibujo Bueno El mío estaba más feo ¿Verdad? Y esto No quiere salir Chale ¿Qué no ven? Que quiero hacer Review Bueno unboxing Más bien Un unboxing Eficiente Pero no No sale Aquí no me está sirviendo Porque es un espacio Muy chiquito Ahí está Ahí está Rector Arc Chiquito Muy bien esculpido Increíblemente Eso sí Se los voy a dar Y sí Aquí está Esto Vamos a sacar Accesorios De El Monger Bueno Vamos a dejarlo así Luego saco los accesorios Vamos a sacar el mono Déjenme lo huelo Huele a pintura metálica Cosa que no tiene Bueno sí tiene Pero muy poca Ya lo verán en la review Y está muy bonito Está muy chido En cuanto a tamaño Se ve bien Está Está Bastante pesado Si puedo hablar Pero bueno Ya Mis opiniones Y mis observaciones Sobre este Pedazo de plástico Lo verán muy pronto En este canal Si les interesa Suscríbanse Y pues dejen su like Si les ha gustado este unboxing Todo Todo apresurado Todo raro Pero hey Es que no sé hacer unboxings ¿Me perdonan? Sí Gracias También si suscriben Me ayudarán bastante Y si dejan su like también Pero bueno Nada Estoy ansioso Por hacer Review De este set No No sé cuándo Pero pronto Denme unos días Y sí Iron Monger Y Obadiah Stain Muy chido Al menos se ve muy chido Ya veremos Si es cierto Ya veremos Ya veremos Pero bueno Nada Yo soy Dino De Original Reportándome Moviendo la cámara Y diciendo Cambio y fuera ¿ communicó la cámara?- No